¡Ahora sí está con nosotros Carlos Hermosillo y Diana Yurka! ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? Tranquilos, asumiendo el reto como debe de ser. Ya nos arrepentimos. Mira, él está como preparado para matar un penal. Ahora, les voy a decir algo. Ustedes están invitados VIP porque vean la piscina que les trajeron. Yo te voy a decir, yo estoy preocupado por Ana, no se nos vaya a ahogar. Se ahoga, Ana, se ahoga. Este, cuando ustedes lo hicieron, era una cosa chiquitita, ¿verdad? Eso ya es donde se meten mal. Así nos van a echar de agua. La verdad, la verdad que tú tienes toda la razón. La de nosotros era chiquita. Vamos a ver las imágenes para recordar ese momento y sepan a lo que se metieron. Señoras y señores, titulares y más, reta a Carlos Hermosillo. Eso. El grandote de Cerro Azul. Y tú vas a entrar a Ana Yurka. Eso. Y también queremos retar a nuestra compañera Letty Cool de Ritmo Deportivo. Ahí tienen, tienen 24 horas y si no tienen que donar 100 dólares cada uno. Un, dos, tres. Me congelé. Ahí lo tienen. Ahí vamos. Cumplimos el reto. ¿Pero aquí falta uno? ¿Para qué venden las dos y dos? No, no, no. Cumplimos el reto. Ahora, Letty ya pagó el reto, nuestra comadre de Ritmo Deportivo. Gracias, Letty, por haberlo. Nos mandaste el video. Bravo. Y bueno, aquí a nivel nacional, Ana Yurka y Carlos Hermosillo. Déjame decir a quién vamos a retar. Sí, claro, claro. Todavía no, todavía no. Relájese, todavía no. Carlos, Ana, por favor. Yo, Manuel Sol, a Sami, y a Juan Soler. Juan Soler. Perfecto. Me gusta la terna de Carlos Hermosillo. Me gusta. Y tú, Ana, ¿a quién retas? Yo a René Vidalgo, Castillo Ollama y a Checo Pérez. ¡Feliz cumpleaños, Carlos Hermosillo! ¡Feliz cumpleaños, mi hermano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ayer fue cumpleaños de Carlos Hermosillo y hoy se lo festejamos aquí en Titulares y más. ¿Cuántos cumpliste, Carlos, vecino? ¡Tenque ver! Treinta años de carrera, de trayectoria en el quinto piso. Oye, espérate, ¿no le quieres dar una mordida antes de otra cosa? ¡Feliz cumpleaños de parte de todos aquí en Deportes del Mundo! Gracias a todos. La casa Deportes del Mundo te desea lo mejor, mi Charly. Gracias. Pero no te has salvado, mi hermano. ¡Qué feliz cumpleaños puede pasar! De regalo que tenemos. Pero no, yo... Al mismo tiempo. Bueno, primero las damas. No, 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 al mismo tiempo, al mismo tiempo, muchachos. El micrófono lo voy a entregar. ¡Ya! ¡Micrófono! 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 Espérate, espérate, espérate. Ya yo lo quiero hacer, ya lo puedo hacer, ya. Espérate, espérate. Muchas gracias. ¡Micrófono! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Seyores! Vamos a ver la repetición, por favor, de Carlos Hermosillo y Ana Yurka. Mira, 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 mira. Mira, Ana. Mira, la sonrisa. Ese es el mejor. ¿Por qué una cubeta tres horas después? Bueno, en fin, señores, gracias por pagar el Ice Bucket. Hasta lo pagué yo. Carlos, agarra, Ana, no se nos vaya a ahogar, por favor. Vente, Ana. Vente, mi Anita. Gracias por haber pagado el Ice Bucket Challenge. ¡Aplausos para Carlos! ¡No, no, no! Abrazo, abrazo, abrazo. Abrazo, abrazo. Quiero ir a su casa a bañar otra vez. No me diste la brasa de bien. ¡No, pero me diste la brasa! Hay que donar. Hay que donar. Hay que hacer la donación. Pásame la toalla, compadre. Eso, mi Anita, no te nos congeles. Espérame, que están nuevas. Todos tienen el ticket de aquí, de la tiendita de al lado. Bueno. Bueno, ya nos vamos, señores.